ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vamos a analizar Ethereum de la mano de Wix con las dos dudas que siempre hace todo el mundo ¿es necesario el KIC? No, pues puedes registrarte y usar, hacer depósitos y usar la plataforma y tener acceso a las bonificaciones, ¿qué pasa? que la mayoría de las bonificaciones depende de que te identifiques, a ver, ¿por qué quieren ellos que te identifiques? para no tener líos, a ver, esto es importante aclarar, ¿me identifico? ¿sí o no? yo creo que en general si te interesa, ¿van a informar a Hacienda la respuesta al 99% de los ECHEN? No, ¿quién va a informar a Hacienda? No sé, que estén situados en España o la Unión Europea, como mucho, los que estén fuera de la Unión Europea, ¿no? ¿por qué? porque ellos, lo que les van a pedir es, ¿tienes identificado a tus clientes importantes? La respuesta es sí, ellos van a verificar si eres un tío peligroso, con lo cual, si eres un, si tienes tu cuenta hasta nombre de un traficante ruso, pues evidentemente tienes un problema, bueno, tú no con el traficante, pero para el nivel de impuestos nadie te va a tocar los huevos en el 99% de los ECHEN del mundo, porque a ellos les da igual, si a ellos les importa que seas tú, que seas un tío normal, tengo un amigo que decía dinero negro y dinero sucio, dinero negro es el tema de los impuestos, con lo cual en el 99% de los países se la pela, porque cada uno tiene sus impuestos, y dinero sucio pues ya sabéis de lo que es, entonces, K y C no hace falta, si lo haces mejor, porque estás, si tienes algún problema el ECHEN, sabes, saben quién eres, pero nunca van a informar a Hacienda, ni este ni ninguno, ¿vale? O sea, que, ¿por qué no les interesa? Dice, ¿para qué cojones queremos tocar los huevos a nuestros clientes? Lo que vamos a mirar es si este cliente es un tío que está en la lista de los, de los buscados por el FBI, o sea, hay bases de datos donde están la gente, digamos, con problemas de verdad, y es, y no estás tú ahí, ni tú ni casi nadie, ¿vale? O sea, es como si dices, he hecho una cuenta a nombre de Bin Laden, pues coño, ahí sí, que va a saltar la, la alarma, pero vamos, por causa de impuestos, no te va a tocar los huevos nadie, bueno, el día que buise de alta en España, entonces sí, habrá que irse, pero mientras tanto, no, entonces bueno, tenéis un montón de bonos e historias, vamos a ver Ethereum, ¿por qué Ethereum? Esto es Ethereum, fijaos, Ethereum está hecho una puta mierda, nos gusta, o sea, nos quieran convencer de lo que nos quieran convencer, el mismo gráfico en Bitcoin es un rebote brutal, en Ethereum es un rebote de mierda, ¿te puede subir algo más? Pues no lo dudo, o sea, bueno, este sería un poco el rebote de Ethereum, el 0382 en Bitcoin es un rebote mucho más potente, entonces, ha rebotado porque el RSI está sobre vendido, volvemos a repetir lo mismo, en el gráfico diario RSI por debajo de venta es compra segura, RSI por debajo de 15 es compra segura, o sea, ni lo que os quepa duda, sobre todo en Bitcoin, Ethereum, Solana, esos tres con RSI en gráfico diario por debajo de 15 es compra segura, ya está, o sea, no tiene, a ver, es que claro, dices, es que eso se da muy pocas veces, pues por eso es compra segura, pues si se veía todos los días no sería interesante, pero como se da pocas veces sí, esto está, pues fijaos, está como demasiado controlado, entonces, nosotros nos, para las subidas nos gusta Bitcoin, ya lo hemos dicho en el vídeo anterior, para las bajadas seríamos más partidarios de Ethereum, y vamos a ver si Solana lo tenemos aquí, incluso partidarios de Solana, que tampoco, ¿vale? o sea, vimos partidarios de Cardano, XRP, alguno de estos, bueno, XRP tampoco, porque siempre es muy pesado con los anuncios, es un truño, pero cada vez que sale un anuncio de que ante una victoria judicial sube, luego lo pierde todo, pero fijaos, ¿veis? este, incluso Solana, está más fuerte, o sea, este es Solana, cada día de aquí hasta aquí ya ha recuperado el 0.618, entonces Solana tenemos una estrategia, el SP es el que manda, mientras el SP suba, van a subir las criptos, y aquí tenemos una estrategia un poco extraña, pero no nadie nos podrá convencer de que Ethereum va bien, a ver, a mí ya no me convence, o sea, o a Ethereum, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si encuentro la página de Ethereum, es Ethereum Ultra Soft Money, y está, y ya tiene las comisiones muy bajas, o sea, Ethereum estamos, comisiones muy bajas, ¿vale? Desde hace exactamente, no va a ser, desde hace exactamente tres meses, abril, desde el 11 de abril, estamos a 14 de agosto, está siendo inflacionario, a ver, ¿por qué? Porque las comisiones son muy bajas, entonces, si las comisiones son muy bajas, lo que va a repartir de staking va a ser menor, entonces, empieza a no ser interesante, y si no es interesante, pues la gente no lo compra, entonces, Ethereum, casi todo va a estar en staking, va a dar un rendimiento del 3%, Ethereum va a ser como una especie de, nuestra sensación es que Ethereum se parece más a un bono que a un valor de inversión, porque si se usa, da muy poca comisión, se da un rendimiento del 3%, el precio se va a más o menos estabilizar, se va a hacer todo almacenamiento con un rendimiento del 3%, ¿sabes? Eso no merece la pena, molaba antes cuando daba comisiones guay, repartía guay, todo guay, pero ahora sí, da pocas comisiones, poco gasto, poco todo, pues problema cero, o sea, estupendo, porque se pueden hacer muchos proyectos en él, pero interesa invertir, que no interesa, porque no da rendimiento, para eso me quedo con proyectos que tengan rendimiento, que sean proyectos de verdad, entonces, de momento está alcista, vale, pero a ver, que haya caído a los 2.100, pues que esté 2.000 dólares por debajo de su máximo, o sea, prácticamente un 40% debajo del máximo, pues no va a ayudar a nada, que rebote en las zonas de sobreventa, que es el mínimo, fijaos, fijaos, donde, o sea, el mínimo, minimísimo, o sea, el mismo nivel de RSI lo tuvo el 16 de agosto del 23, y desde ahí ha rebotado, sí, pero no nos acaba de convencer, o sea, que para alcista no vamos a quedar con Bitcoin, chicos, o sea, nuestra opinión está cada vez más de que Ethereum es algo fantástico, pero se empieza a parecer a la renta fija, que te da un rendimiento del 3-4% anual y no esperes mucho más, eso sí, muy constante, pero no da mucha chicha, que cada vez hay más Ethereum, no muchos, evidentemente menos que si tuviéramos prueba de trabajo solo, pero claro, aquí están los quemados y los emitidos, y dentro de poco pues llegaremos a los 120 millones y medio, o sea, que recuperaremos todo el camino, porque si nos vamos al último mes a los últimos 30 días, aquí hay 56.000 Ethereum, o sea, que cada mes 56.000, al año son pues al año son 600.000, o sea, que son unos cuantos, no mucho, poco, mucho menos que antes, pero pero ya no es deflación, entonces Ethereum de momento lo tenemos aquí, entonces de los alcistas nos quedamos con Bitcoin y en Solana tenemos una estrategia que puede, para ser interesante, fijaos entonces, en Solana si rompe los 151, compramos si pierde los 141, vendemos y ya está seguramente, este es el gran soporte que tiene los 141 seguramente tenga rotura alcista vemos más bien rotura alcista en, o sea, lo que vemos es que las cripto van a seguir subiendo a medida que siga subiendo el SP500 y claramente nos quedamos con Bitcoin o sea, ya es que si tenemos alguna duda, ya la hemos despejado del todo, o sea para caídas Ethereum, para subidas Bitcoin para caídas hay más que Ethereum, hay Cardano, hay otras cripto, ¿vale? pero es que estábamos bastante convencidos de que Ethereum era una buena inversión y ahora nos va apareciendo un bono del tesoro así que nada seguimos alcistas con mucha, mucha vigilancia y aquel que quiera que lo vea un poco raro pues entonces te coges este nivel que son los 2500 si pierdes los 2500 te vas tranquilamente un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot 0 fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX ¿y cuáles son las las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre ¿vale?